Mi pequeño amor, todo vive en ti Y la tierra es en tu cuerpo fruta madura que viene de ti Con tu aliento todo el misterio enciende la vida Y vuelve mi sangre, ternura y pasión Mi pequeño amor, es un río azul Es como una flor, que abre su corola en mis manos Todo vive en ti, el punto y la estrella que muere Y en tus ojos negros la noche siembra su eternidad Y el Paraná, que dio su luz Y el litoral, su ensoñación Y en la magnolia de tu piel, una isla de sol Yo te siento a ti, adentro de mi ser Como aquellas cosas que siempre vuelven a florecer Mi pequeño amor, todo vive en ti Y la tierra es en tu cuerpo fruta madura Me viene de ti, con tu aliento todo el misterio Que enciende la vida y vuelve mi sangre, ternura y pasión Mi pequeño amor, todo vive en ti La tierra es en tu cuerpo Gracias.